Las atenciones a pacientes que sufrieron accidentes viales se mantienen en el Hospital General Dr. Martiniano Carvajal, en donde el 20% de ellos fallecen. El director del nosocomio, Carlos Leonel Verdugo Hernández, señaló que cada fin de semana reciben a personas que sufrieron algún percance de tránsito y que alguno de ellos llegan hasta con traumatismo cráneocefálico. Señaló que aunque el índice de mortalidad que registran en la institución de salud no alcanza el 50%, hay personas que seguirán sufriendo secuelas. Muertes por traumatismo cráneocefálico, sí, sí hemos tenido. No es alto el porcentaje, pero sí es mucha también la estancia intrahospitalaria de los pacientes. ¿Por qué? Por el tipo de lesiones que presenten. Aunque no se presenten muertes en más del 50%, pero sí, el tipo de lesiones deja con, vaya, cierto grado de incapacidad a muchos de los jóvenes. La mayoría son para caminar o algo. ¿Por qué? Por fracturas de miembros pélvicos, fractura tibia, peroné y ya quieres que no haya pacientes recuperación, pero muchos quedan claudicando. El funcionario explicó que desafortunadamente los motociclistas son los más afectados, pues han coincidido que no utilizan el equipo de seguridad adecuado, así como manejan exceso de velocidad. Más que de otros lados, en accidentes por motocicleta. ¿Por qué? Muchos no usan el casco, el exceso de velocidad, falta de precaución de los jóvenes que andan en las motocicletas. Verdugo Hernández lamentó que entre los accidentados llegan personas jóvenes e incluso adolescentes, además de que últimamente se han canalizado al Hospital Ciudadanos del Rosario y Esquinapa por estas causas.